Sí, pero creo que todavía no se puede hacer la llamada así desde una página, solamente que la hagamos desde mi perfil, la pregunta y se sale ¿Ya? Ok Ya estoy lista ¿Tú nos dices cuando ya? Ya, mundis ¿Cómo están amigos de Periódico Central de Página Negra y de Revista Rayas? Buenas noches, nos encontramos ya saben, como siempre, en otra transmisión más de Periódico Central de, pues, este reporte que todos los días estamos haciendo con las actualizaciones sobre coronavirus y cómo va para Puebla, el país y para pues, para el mundo Amiraville, ¿cómo estás? Buenas noches Hola a todos, buenas noches, pues la verdad es que alarmada Bueno, mira, fíjate que he estado hablando con varios de mis amigos o varias personas y sienten que ya la gente ya no le importó, que ya no están tan alarmados y yo creo que pues se están acostumbrando como a esta situación y ya no hacen tanto caso o no les alarman tanto las noticias pero, amigo Iván, hoy, por ejemplo tuvimos más de mil muertos en un solo día son mil noventa y siete algo así, ¿no? a la cifra nacional Sí, así es, Viri hola, este mundo y Viri y a toda la gente que está en el centro antes que nada, pues, invitarlos a que compartan la transmisión y sí, así es como mencionas fueron exactamente mil noventa y dos de funciones en las últimas veinticuatro horas de acuerdo con el gobierno federal entonces, ahorita ya suman once mil setecientos veintinueve de funciones a nivel nacional durante estos dos o tres meses casi que llevamos desde que llegó el coronavirus aquí a México y bueno, sí ya la cifra es alarmante de por sí las de funciones pues ya vieron que incluso a comparación de otros países tenemos los primeros lugares en estado de mortalidad en las últimas veinticuatro horas fueron mil noventa y dos de funciones y bueno, la cifra de contagios a nivel nacional es la siguiente son ciento un mil doscientos treinta y ocho contagios es decir, ya rebasamos apenas los cien mil y todavía hay cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve casos sospechosos es decir, casi la mitad de los que ya están confirmados se encuentran sospechosos entonces, pues, vamos a ver cómo se desarrolla la enfermedad en los próximos días ya estamos en la nueva normalidad digamos que a nivel nacional aunque aquí en Puebla todavía no llega a este momento pero bueno la cifra de contagios se mantiene al alza entonces, pues, para invitar a la gente también que nos está viendo que si no tienen la oportunidad de quedarse en casa lo sigan haciendo y tienen que ir a trabajar lo hagan con sus medidas de higiene el uso de cubrebocas lavarse las manos con agua y con jabón y bueno, esa es la cifra a nivel nacional no sé por ahí si tienen la cifra en el estado de Puebla cuántos llevamos en el estado de Puebla en el último reporte que tenemos pues ya prácticamente estamos, pues, arriba de incluso los muertos que tuvieron en algunos países amigo tenemos prácticamente 3.291 contagios 1.871 sospechosos y 533 personas que han fallecido el gobierno de Puebla pues prácticamente sigue llamando a mantenernos en casa las recomendaciones no han bajado como bien decía Viri estamos como empezando a acostumbrarnos a relajarnos en este en este tema pero pues los contagios no bajan es más hay pues números preocupantes ¿no amiga Viri? con el tema de los hospitales por ejemplo ve la semana pasada como aquí estábamos reportando que a nivel nacional eran 400, 500 muertos diarios más o menos y ahora en una semana hemos duplicado la cifra de fallecimientos y también está pasando eso un poco en la ciudad de Puebla perdón en el estado de Puebla en el que tenemos más o menos entre 150 y 200 todavía no llegamos al punto más alto este porque todavía no vemos pues el descenso de los casos hoy precisamente amigo mundo Velázquez e Iván y a la gente que nos está viendo estábamos revisando la rueda de prensa del gobierno federal que da todos los días a las 7 de la noche Hugo López-Gatell y su equipo de la Secretaría de Salud y ellos dan un reporte diario de cómo está la ocupación en los hospitales lo cual es muy importante ¿no? en el caso de Puebla ya hoy llegamos al 50% de ocupación de hospitalización en general ¿no? porque puede haber ahí gente que tenga otro tipo de pacificimiento y que está hospitalizada que también ocupan los hospitales obviamente más la gente que está por COVID que no necesita terapia intensiva y llegamos al 46% de camas con de las personas que están ocupando camas con ventiladores ¿no? ahora estas cifras van variando porque acuérdense que todo el tiempo el gobierno está reconvirtiendo hospitales entonces puede ser que en algún momento vayamos desocupando o vayamos aligerando pero nos hemos mantenido en las últimas dos o tres semanas entre el 40% y el 50% y ahí hemos estado como peloteando el tema de cuánta gente está en los hospitales que esto es bien importante porque acuérdense que todas estas medidas de confinamiento y de sana distancia tienen el objetivo no nada más de que no te contagies porque es muy fácil en contagiarte y nos han repetido que casi casi todos en algún momento nos podríamos contagiar sino que no saturemos los sistemas de salud porque el problema es el momento en el que ya no haya camas para atendernos amigo Iván y que entonces esto empiece a colapsar así es porque bueno digamos si nos enfermamos y pues hay gente que de verdad que necesita la hospitalización médica y pues nosotros igual estamos saludables podemos llevar pues sobresalir podemos llevar la enfermedad recuperarnos pero hay gente que de verdad si necesita esas camas ya veíamos justo hace yo creo que un mes o unas tres semanas la disponibilidad de camas aquí en el estado de Puebla era del 78 del 80% tanto para camas generales para pacientes en terapia intensiva y ahorita como mencionas ya son 46 entonces yo creo que la disponibilidad de camas va a terminar muy pronto entonces cuidarnos para evitar esa situación ese es un muy buen punto de análisis para saber qué tan grave está la situación creo que en los distintos estados porque acuérdense hace exactamente como dice Iván hace como un mes que teníamos dijeron esto de que todavía faltaba el 78% de ocupación de camas pues hasta creo que nos hizo creo que ese dato incluso no lo tuvieron que decir porque hizo que todos dijeron ah pues no hay problema ¿no? o sea este todavía queda mucho espacio en los hospitales y el problema es que se están relajando todas las condiciones pero amiga Viri hay pues prácticamente otras medidas que se están tomando la medida principal es este es este semáforo que como pueblo forma parte de la megalópolis tenemos que estar atentos a él ¿no? esa es otra forma ayer adelantábamos algo en la transmisión que hicieron ustedes con el amigo Jonadá Cabrera ya hoy tuvimos como más datos para explicarles más o menos de qué se trata hemos entrado en el caso de Puebla al grupo de la megalópolis que se ha conformado ya desde hace varios años ¿no? que es este grupo de siete ciudades que son Puebla Querétaro el Estado de México la Ciudad de México Tlaxcala todas estas ciudades conformaron hace ya años el tema de la megalópolis porque tienen bueno primero porque pues colindan entre ellas y después porque muchos de las personas transitan entre ellas ¿no? o sea trabajan Morelos trabajan ahí todo el tiempo hay movimiento ¿no? se hizo primero el acuerdo por el tema principalmente cuando se creó la megalópolis por el tema de la contaminación para ver si hacían lo del hoy no circula ¿no? todo este todo este tema ahora lo han tomado en cuenta y estamos en este grupo de la megalópolis para tener un mismo semáforo epidemiológico que es así como como se llama ¿no? entonces todos estos estados incluido Puebla van a estar en ese mismo semáforo de este de este grupo de estados el primer lugar con contagios obviamente es la Ciudad de México el segundo es el Estado de México y el tercero es Puebla pero si es 700 700% más el Estado de México que Puebla ¿no? que era lo que nosotros decíamos hoy pues estamos en un semáforo que la verdad está complicado y que podría retrasar aún más nuestro regreso a la nueva normalidad porque acuérdate que dijeron que conforme ese semáforo vamos a regresar a la normalidad todo ese grupo de estados entonces es muy complicado porque estamos compartiendo estadísticas con el epicentro de la pandemia que es la Ciudad de México ¿no? y el Estado de México que son los que más casos de contagios tienen nosotros pues ellos tienen veintitantos mil hasta donde yo me acuerdo ayer y nosotros teníamos tenemos tres mil y tantos entonces sí es como que muy dispar pero bueno no lo están haciendo por cantidad sino por la movilidad ¿no? que Puebla pudiera salir del confinamiento por ejemplo y como viene mucha gente de la Ciudad de México pues entonces no tenga caso que salgamos del confinamiento si podrían traer el virus otra vez de la Ciudad de México o de otras partes del Estado es un poco como cuando nos toca en la selección mexicana le toca con un grupo el grupo de la muerte casi casi tenemos como un poco el peor exacto porque aparte en el centro se da el mayor número de movilidad de todos ¿no? como bien dices ¿no? y hay gente que trabaja entre Puebla Hidalgo y Tlaxcala o estamos muy cerca o todos los incluso hasta algunos delitos comparten en el centro del país este mismo este mismo tema y sí va a estar complicado entonces eso pone incluso yo veo incluso yo veo que ya Barbosa está preparando un poco el discurso porque no estamos seguros de si va a regresar o no la Volkswagen y esta industria automotriz el 15 de junio acuérdense que él dijo denme dos semanas va a regresar pero yo creo que cambia el escenario por completo ahora que estamos en el grupo de la megalópolis porque va a ser difícil que abandonemos el color rojo de semáforo todo va a depender yo creo que de la siguiente semana de si estamos subiendo o bajando los contagios porque hoy el gobernador de Puebla en la rueda de presa en la mañana dice a ver si no baja el semáforo de rojo si no empiezan a bajar los contagios la Volkswagen no va a regresar y ellos ya están preparados para regresar el último comunicado que enviaron es de que regresarían con el 25% del personal y con todas estas medidas y este manual del que ya les hemos hablado en otras transmisiones aquí pero eso va a depender de pues si bajan o no bajan los contagios ayer por ejemplo la movilidad estaba lo que reportó la Secretaría de Salud en menos del 63% seguimos con la movilidad baja pero pues lo cierto es que también hemos visto muchos en el tianguis Iván y muchas personas que están saliendo a las calles ¿no? Así es y pues de hecho todas las semanas casi estamos reportando que si no se instala un tianguis en el norte en el sur de la ciudad pero bueno hablando de lo que mencionas de la movilidad pues también me gustaría también informar bueno este día el ayuntamiento de Puebla mencionó que aparte no van a abrir el paso vehicular del centro histórico ya ven que se ha dejado un polígono esto se va a permanecer cerrado durante las próximas semanas no sabemos hasta cuándo lo que mencionaba Claudia Rivera es que va a depender de los semáforos hasta que esté en verde o hasta que se reduzca el número de contagios se va a abrir el paso vehicular entonces también nos hacían un anuncio importante van a hacer unas ciclovías emergentes son ocho las que van a colocar en distintos puntos de la ciudad ahí van a poner señalética horizontal y vertical para los que no conocen de qué se trata esta señalética es pintura a nivel de piso y señalética es decir para que puedan las personas sacar su bicicleta que desempeñen este vehículo de ruedas y bueno les menciono dónde van a estar estas ciclovías para que las puedan tomar en cuenta miren va a estar uno del corredor universitario que va a decir con valación venida margarita es como de virgo el otro va a ser el corredor universitario UPAE que va de la avenida 23 poniente oriente pasando por boulevard 5 de mayo y la 23 sur y bueno hay otros que son de la 7 sur entre 21 y entre 31 y 25 poniente en la 9 sur entre 31 y 25 en la 25 oriente en la calle 3 sur entre avenida 25 poniente y 4 poniente bueno son varias también en la avenida nacional esto lo pueden checar son 8 aquí en nuestro portal periódico central lo pueden encontrar para que ustedes pues vean cuánto en dónde van a poder recorrer son 26 kilómetros que se van a adicionar al sistema de estas ciclovías emergentes para disminuir la aglomeración del transporte público porque ya veíamos en los siguientes días como de ruta las unidades ya están llenas cuando el programa hoy no circula también más gente pues ya estamos en el transporte público entonces pues mejor sacar la bicicleta a adoptar otras medidas de movilidad como es esto de las ciclovías emergentes sí porque había había esta recomendación Iván del uso de la bicicleta pero había mucha polémica porque pues la verdad es que las calles y las avenidas de Puebla pues no dan para utilizar la bicicleta de manera segura no tenemos carriles confinados por ejemplo la 11 Sur pues es muy complicada porque ocupan un carril completo ruta y tenemos dos carriles más para circulación ¿no? y además bueno la cultura vial no respetan a los ciclistas ahora van a empezar a marcarlos estaba lloviendo les vamos a pegar aquí el link de las les vamos a pegar ahorita en la transmisión el link de dónde están dónde van a estar esas ciclovías para que ustedes vean si les acomoda para el tema de su trabajo y hoy ya empezaron a pintarlas dijeron amigo Iván ¿cuándo ya estarían listas las señaléticas para que la gente respete esas ciclovías? Pues de inmediato tienes que hoy ya en estos días ya las van a estar poniendo es una acción inmediata y bueno hasta nuevo visto hasta bueno mencionaba que va a ser como un periodo de dos meses pero pues digamos que con esta nueva normalidad probablemente quieran ya dejar estas ciclovías emergentes para pues tener otro proyecto de movilidad alterno que no sea el vehículo o en este caso el transporte público pues desde ya se supone que ya van a estar entonces pues vamos a estar checando también para ver si ya las están poniendo o qué consiste de hecho ya los regidores del PAN mencionan que quieren que se transparente todo lo que van a invertir para estas ciclovías emergentes porque pues se exponían en el caso de los volardos ya ven que generó tanta polémica que se gastaron nosotros llevamos el tema alrededor de 19 millones de pesos nunca se transparentó a tipo como súper puntual entonces pues también lo que piden los regidores del PAN es que se transparente que desde un principio la gente la ciudadanía todos sepamos en qué se va a ocupar este recurso entonces pues es una acción que ya estará de inmediato entonces vamos a a mantenerlos informados a todos para ver cómo avanza este proyecto aparte es un es un muy buen momento ahorita que no hay tanta gente en el centro histórico que está cerrado el centro histórico para generar estas ciclovías y lo que nos estaban comentando también los amigos del Ayuntamiento de Puebla es que hay muchos oficios que todavía siguen trabajando en el centro histórico que se mueven en bicicleta y utilizan las pocas ciclovías que hay a piso digamos en el centro que se trazaron desde Lalo Rivera entonces desde ahí como que traían ya la cosquilla de implementar un sistema similar y ahora pues ya son bastantes vamos a ver cómo se da el tránsito a cuando tengamos abierto al 100% el centro de Puebla porque si va a ser una locura después para pobres ciclistas ¿no? y también los automovilistas van a estar enojadísimos oigan y en este transitar a la nueva normalidad en cómo estamos cambiando digamos las formas ahorita por ejemplo de tema del transporte también perdóname Iván va a colación el tema que da a conocer hoy el gobernador de Puebla que en ruta se sigue sin respetar el decreto de que tienen que ir a la capacidad del 50% entonces está en riesgo de que pudieran haber ya una sanción ejemplar para la concesión de ruta si no se respeta tenemos este tema de las ciclovías y otra cosa importante que sucedió en las últimas horas es que la Secretaría de Gobernación para que ustedes pongan atención si es que están abriendo su negocio y no es un negocio esencial pues no se arriesguen porque la Secretaría de Gobernación está haciendo estos recorridos hoy en la mañana informó el Secretario de Gobernación que son más de 80 los establecimientos que se revisaron el día de ayer 70 accedieron a cerrar pues por voluntad propia afortunadamente se les hizo un exhorto para cerrar porque no son esenciales o sea encontraron y ustedes vieron en el Centro Histórico este fin de semana había zapaterías tiendas de ropa jugueterías y otros establecimientos que venden piratería pues no son esenciales entonces no pueden estar abiertos y si se hizo la clausura de dos establecimientos al parecer los dos eran zapaterías pues que ya se les había hecho la advertencia y que no quisieron cerrar otro tema es que los que están abiertos y son esenciales recuerden que tienen que cumplir ciertas normas que ya fueron publicadas en el manual ya les dijimos que por ejemplo no pueden utilizar no pueden traer barba no pueden utilizar joyería tienen el uso obligado de cubrebocas la gente que maneja dinero tiene que utilizar guantes y además se tienen que colocar en los accesos estos tapetes que yo ya he visto y llevamos un video también en Periódico Central de que ya están en los comerciales estos tapetes ayer en el Hospital Ángeles yo también pude ver que ya estaban estos estos tapetes y además también este tema que es bien importante del flujo que pareciera que no pero están marcando por dónde tienes que entrar y por dónde tienes que salir con flechas para que no haya este este pues tan para mantener la sana distancia con las personas que ingresan y salen de los establecimientos son parte de lo que va a estar revisando Secretaría de Gobernación los próximos días para que ustedes no estén no los agrandes prevenidos y no les vayan a clausurar sus locales y también mundo hay un portal en el IMSS en que puedes darte de alta por si tienes dudas soy esencial no soy esencial yo creo que sí yo creo que no ahí puedes poner tu razón social ellos revisan el giro que es lo que estás ofreciendo y te emiten una hoja para que también si llegan a hacerte una inspección o algo así tú digas yo ya me di de alta y estoy dentro de los esenciales y que básicamente estén alerta de todas las indicaciones que sigan haciendo el gobierno porque tanto el gobierno del estado como el ayuntamiento de Puebla están informando constantemente si va a cambiar una medida o sea ya hemos tenido como puntos constantes tenemos digamos cada 15 días usualmente cada 15 han estado modificando o avisando de qué va a pasar entonces también no den por hecho que ya el 15 se regrese la nueva normalidad porque está yo creo que no y hay muchos temas que todavía están modificando están cambiando y procesos y cosas que siguen pasando bueno de hecho hoy por ejemplo decíamos que esperábamos o desde que empezó la pandemia creímos que iba a bajar la violencia pero bueno hoy tuvimos un caso bastante fuerte en La Paz siguen ocurriendo estos pues asesinatos robos sigue habiendo temas de delincuencia eso es lo único que no está cambiando hoy tuvimos esta persona al parecer de 60 años un inmobiliario empresario inmobiliario que fue a mostrar una propiedad en la calle de Chipilo y la pues la avenida Juárez una zona bastante comercial muy cara también para las rentas y estos espacios de zonas muy exclusivas de rentas de despachos y pues esta persona prácticamente fue apuñalada dentro de este lugar lo guardaron en un closet lo dejaron ahí en el closet y ya cuando su familia no lo encontraba acudió a buscarlo y sabían que iba a mostrar una propiedad y ahí fue que lo fueron a buscar y encontraron hay todavía información que sería la que podría tratarse de un tema de un ataque directo porque no le robaron grandes cosas la cartera lo básico que llevaba el celular etcétera dejó su carro afuera no se lo llevaron entonces él recibe sí recibe como unas tres puñaladas en el tórax y prácticamente lo que le provoca la muerte se desangra y muere ahí pero finalmente su familiar entra y rompe se hiere la mano porque tuvo que dar un cristalazo ahí para poder acceder entonces aguas con todos estos temas la normalidad no está excusando el asunto de la inseguridad seguimos con robos seguimos con todo este asunto es más yo creo que quizá el asunto es que no hemos podido este más bien los mismos delincuentes no han podido encontrar tanta víctima en calle y entonces se ensañan con el que encuentran y otro 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 punto mientras eso pasó están de paro los policías mundo bueno de hecho hasta hoy se llegó a un acuerdo hay una propuesta del gobierno del estado por un 14% de aumento de policías la mayoría de los policías estaban a la afirmativa de aceptar esto porque pues también como bien dices llevamos ya prácticamente dos días estamos todavía a merced de lo que puedan hacer una institución u otra de seguridad y entonces en estos momentos había por lo menos 300 policías todavía de brazos cruzados solamente en la dirección general de la policía estatal en la Nueve Oriente no han querido aceptar algunos de ellos este aumento aunque este prácticamente ya va a ser a partir del primero de junio ya va va a haberse reflejado en su primer quincena próximamente y es un 14% que no habían tenido vaya ni en los últimos 10 años pasaron por lo menos 4 o 5 gobernadores un enterinato y no habían tenido ningún pues ninguna respuesta sí porque normalmente el incremento era de 3% que es la inflación y el incremento anual que más o menos tienen este todos los trabajadores que cobran nómina estatal bueno en general se hace más o menos ese incremento y ya quedó cerrado mundo porque veíamos que algunos como que no querían si querían ya es un hecho ya queda el 14% ya es un hecho queda el 14% hay como decía hoy en la mañana el gobernador hay un grupo de Facebook muy fuerte que se llama Comisión Blindada Puebla dentro de Facebook que agrupa varios policías que obviamente pues también se apoyan un poco del anonimato que les dan las redes sociales para denunciar y exhibir todo lo que pasa dentro de esta corporación que no necesariamente lo están aceptando y han enviado imágenes han enviado de todo pero pues hasta el momento el gobierno del estado ya lo tomó así como de pues ya se dijo ya quedó ya firmaron y también hay otro hay otro tema los policías estatales no cuentan como tal con una representación sindical entonces no hay como un documento que firmen y que digan sabes que vamos a una junta de gobierno de conciliación de arbitraje no hay entonces pues finalmente con este reporte de que a ver ya que ustedes pedían una alza aquí está la alza del 14 vamos mañana a trabajar por favor porque las condiciones no están como para para también dejar el trabajo votado y otro caso que también tenemos hoy y que provocó pues lo hemos sabido la indignación en los últimos días fue el caso de Michelle Yvonne esta chica de 17 años que fue encontrada en Agua Santa por fin hoy la persona detenida por su pues por el intento de feminicidio este joven Javier Enrique pues ya fue pues prácticamente vinculado a proceso específicamente por el delito de intento de feminicidio y está ya desde hace unos días en el penal de San Miguel solamente que hoy se le vincula formalmente a proceso hubo manifestaciones afuera de Casa Guayo de feministas por este caso y pues prácticamente van a ya le avisaron a la familia que tienen de aquí a cuatro meses para el periodo en el que se complete la investigación entonces por lo menos esta persona sigue en prisión y no va a salir hasta que no se aclare exactamente qué es lo que pasó y la propia Michelle que sigue dedicada y hospitalizada pues no declare y no lo señale entonces tenemos tiempo para que ella se recupere para que se mejore en el hospital y pueda hacer alguna pues algún señalamiento directo contra él pues son buenas noticias mundo porque acuérdate que cuando sucedió lo del feminicidio de Michelle pues la familia tenía bueno la familia y los amigos y la sociedad en general pues tenía este temor porque al principio lo vincularon a proceso por el delito de desaparición de persona ¿no? y a veces ya no se logra tener las pruebas para lograr la vinculación a proceso por el intento de feminicidio lo lograron entonces bueno pues ya va a seguir avanzando el tema de Michelle oye amigo Iván hay otro tema por ahí de la ley de educación de Puebla todavía hay 63 escuelas que están promoviendo amparos por esta ley así es el mundo pues mira 63 que están promoviendo un amparo y 73 que mandaron un desplegado donde piden modificaciones a la ley de educación que se aprobó el pasado 15 de mayo en el congreso de Puebla pues mira esas 63 están buscando un amparo con Rodolfo Martínez de Cruzan en Roma abogados este lleva la defensa de estas 63 instituciones esta pues esta este amparo fue ingresado en el poder judicial este pasado lunes a las 12 de la mañana y bueno en este pues el consorcio universitario está conformado por distintas universidades públicas y privadas aquí en el estado de Puebla como la UMAR la UPAEP la ULAB la UPA pues lo que piden es que se hagan modificaciones porque lo que mencionan es que la ley de educación es muy ambigua y peligrosa así la denominan ambigua y peligrosa ya que pues recordemos que en ella se pide que los bienes inmuebles sean adheridos al programa estatal de educación y bueno hay también algunas multas en cuanto a instituciones que retengan los documentos porque no paguen los alumnos las colegiaturas por ahí tenemos otra situación de prohibir la venta de comida a chatarra entonces bueno lo que aquí acusan las universidades es que lo que nos desean es que el gobierno de Puebla pues tenga el control total que ellos no puedan tener como pues poner sus propias reglas en cuanto a la educación pues ya se ampararon entonces son 63 y otras bueno y 73 más otras 23 organismos que mandaron un desplegado que están en contra de esta ley de sustitución ok pues vamos a ver cómo sigue esa telenovela porque ya ya hay varias desencadenadas del gobierno del estado amigo ya nos vamos mañana vamos a seguir haciendo nuestras transmisiones todavía seguro otros 15 días nos vamos a chutar en transmisiones porque vamos a seguir todavía en casa en un mes mientras se confirme bien cuándo podemos regresar y retomar actividades en la bonita redacción de Periódico Central que ya le extrañamos nos vemos amigos así es de lunes a viernes 9 de la noche para que pónganse ahí para que les llegue la alerta de la transmisión y nos vemos mañana auguró Barbosa que mañana va a ser un día importante tal vez incrementen todavía aún más los contagios esperemos que no pero mañana a las 9 de la noche les tenemos el reporte gracias que sean mejores noticias adiós adiós Iván bye bye